Por lo pronto ya se lanzó una campaña en las redes sociales para fomentar el consumo local mediante el uso de aplicaciones. Diversos directorios en donde las personas desde sus casas pueden acceder a comprar a servicio a domicilio, promoviendo el tema de quédate en casa. Como les dije, lo más importante es la integridad, la salud, pero también la economía. En estos días, antes de que nos tengamos que recluir y tener el pertinente aislamiento social, yo les pido por favor a todos que nos ayuden difuntiendo en sus redes sociales el consumo local de nuestras carnicerías, panaderías, mini-supers, restaurantes que tienen servicio en domicilio.